Muy buenas tardes, mi bella gente. Es un gusto entrar a sus casas. Bendito Dios en esta hermosa tarde. Su amiga Agua María les saluda para saber cómo están ustedes y para agradecerles por el apoyo que los han brindado, mi bella gente, mis bellas amigas. Gracias por ese tiempo que se toman para contestar, para mandarme un comentario, mis bellas hermosas amigas. A aquellos señores también que miran los videos, son bienvenidos. En esta tarde, mis bellas amigas, como quedamos que era mi esposo el que les iba a explicar cuáles son los síntomas que se sienten a un ataque al corazón. Así que por eso en esta ocasión es mi esposa el que va a entrar a sus casas también para saludarles. Buenas tardes, gente. Yo lo que quiero hacer es darles los comentarios y los síntomas, más que todos los pequeños tips para que tengan en cuenta en caso en alguna ocasión ustedes sientan algún síntoma o un malestar, porque honestamente a veces siente como que es un malestar automacal. Para esos momentos uno dice no, la comida me hizo daño. Estoy hablando por mí, lo que a mí me pasó. Porque la primera vez que a mí me sucedió esto, fueron la hora de almuerzo. Mi señora y mi hija no estaban, ellos estaban en El Salvador, yo estaba solo acá. Yo me fui a trabajar porque realmente en mi lugar de trabajo no se trabajan los sábados, solamente de lunes a viernes. Sábado uno decide si va a hacer algo y yo decidí ir porque estaba bastante atrasado con unos trabajos pendientes que tenía que entregar, entonces por eso decidí ir un sábado. A la hora del almuerzo yo me salí, fui a comprar la comida. Comí un poco, no comí mucho, ni siquiera la mitad de lo que yo he comprado. Y ya no quise comer más, porque no me gusta quedar muy lleno cuando voy a trabajar. Estaba descansando un rato, casi tengo 20, 30 minutos después de que comí. Luego decidí ir a trabajar nuevamente. Cuando ya estaba trabajando, yo empecé a sentir un malestar en el estómago. Según yo fue, dije que la comida me hizo daño. Eso fue lo que yo pensé. Pero estaba equivocado. Bueno, entonces yo lo primero que hice fue relajarme un rato, tomé agua, dije, tal vez así me pase un poco el malestar y seguí trabajando. Dije, ya no va a pasar. Si la comida se sienta, al final va a pasar. Pero no. Empezó el malestar en la boca del estómago y empecé a subir poquito a poco. Después, empecé a sudar. Eso es lo que primeramente, a continuación del malestar estomacal, empecé yo a sudar. Sudar y sudar. Después, un dolor en las manos. Empecé un dolorcito en las manos. Un pequeño dolor en ambas manos. El dolor me empezó a subir poco a poco. Entonces, como mi trabajo es en enderezado y pintura, o sea, o malatería para ciertos lugares y enderezado y pintura para allá en el Salvador y toda Centroamérica. Entonces, yo empecé a lijar. Estaba lijando yo y lo hice continuamente, más acelerado para que dije yo, así me va a pasar rápido. Y no. Entonces, el dolor continuó, poquito a poco, fue subiendo en los brazos. Fuió subiéndome poco a poco. Fuió subiendo hasta acá y empezó a pulirme el pecho. Cuando ya estaba el dolor en el pecho y empecé a sudar y sudar bastante, se me ocurrió sentarme en un carro. Me metí en un carro y dije, voy a descansar un rato, tal vez me pasa. Pero, cuando empecé a sentir el malestar más feo, dije yo, no, mejor aquí no. Si me duermo acá, algo puede pasar. Entonces, puse un blanket, una cobija, digamos. La tiré, tenemos nosotros allá para proteger todas las partes de los carros nuevos. Tenemos en el villa de nosotros. Entonces, yo tiré una al suelo, puse un ventilador, y me acosté al suelo y puse el ventilador a todo volumen, que me pegara el aire. Pero, cuando me pegara el aire en la espalda y en la cara, yo sentía que como que eran espinas que me tiraban el aire. Entonces, yo no quise porque estaba yo, este, con ese malestar. Entonces, decidí mejor apagarlo, levantarme de ahí y seguir trabajando. Pero, poco a poco, las cosas fueron cambiando. Llegó el momento que empecé ya a querer ver un poco empañado. Pero, dije yo, no, aquí ya no. Y estaba solo yo en el taller. Había otra gente al otro lado, en la otra sección, donde yo trabajo. Había otras secciones más de mecánica. Y había otros lugares de servicio, de carros y todas las cosas. estaban ahí. Pero, yo me sentía bastante bien, todavía ilúcido, para poder salir yo solo. Entonces, cerré el taller, donde yo estaba en la sección. Cerré, cerré mi caja de herramientas. Cerré todo. Organicé. Y salí, agarré el carro. Y me fui para la clínica, que estaba más cerca. Cuando ya llegué a la clínica, yo empecé a ver un poco morroso también. Llegué a la clínica y le dije al muchacho, al que estaba ahí de recepcionista. Le dije yo que, por favor, me pueden atender lo más pronto posible. Él me dijo, no creo que se pueda, porque hay mucha gente esperando. Y aparte de eso, tienen que llenar una forma que se llena antes de pasar consulta. Los que saben, los que han ido a la clínica en estas zonas, acá en los Estados Unidos, tal vez saben de que para llegar al doctor, es un dolor de cabeza, porque llegas ahí, te dan una forma como de cinco o diez hojas que tienes que llenar. De todos los síntomas tuyos, qué te hace bien, qué te hace mal, y tienes alergia. Todos te preguntan ahí. Uno empieza a llenar y a llenar todo. Y al final, cuando vas adentro con el doctor, te vuelve a decir las mismas preguntas. Entonces, uno llena todo el documento, pero el doctor te vuelve a hacer las preguntas. Pero aparte de eso, lo que les quiero decir yo, es que le dije, no puedo llegar a nada ya. Por favor, dile al doctor si me puede atender. Dice, deja ver qué puedo hacer. Me dijo, siéntate. Me fui a sentar a la sala de espera, y como a los dos o tres minutos, una doctora se acercó a la puerta y me llamó. Solo me hizo señas con un dedo así. Y me dijo, ¿qué es lo que tienes? Le digo, no sé qué es lo que tengo, pero tengo un dolor muy fuerte. Estoy ciudadano demasiado, y el pecho me duele. Entonces, inmediatamente ella nos salió a ponerme el aparato, el que le llama electrocardiograma, para hacerme uno. Entonces, me instalaron todo el alambrado, el cableado que le ponen uno al pecho. Hicieron todo. Y solo eso alcanzó a hacer, y me llamaron a la ambulancia. Me metieron al hospital. Bueno, en el hospital estuve yo, y le avisó ya, un día después creo que le avisamos a ella, porque ese día y ayer era tarde, o a la noche, no recuerdo exactamente, porque la primera vez que sucedió fue el 2015. Después de eso, bueno, todo pasó bien, normal, estuvimos, pasábamos. Hace dos años, aproximadamente, sí, dos años. Exactamente ahora, creo que seis o siete, no sé si es seis, pero el 6 de enero, ah pues no, miento, porque fue el 23 de enero del año pasado, del año antepasado, que sucedió nuevamente. ¿Sería coincidencia? ¿O qué? No lo sé. Pero, volvimos a comer. La vez pasada, ¿qué les digo? La primera vez yo compré comida china. A ver que es típico de los restaurantes chinos que no lo quieren estar. Entonces yo fui a comprar comida china, y la segunda vez, comí comida china nuevamente. ¿Coincidencia? ¿Mala suerte? ¿O estaba por acontecer? No lo sé, pero sucedió nuevamente. Comí, y volví a sentir el malestar. Entonces lo mismo, el malestar, ya empezó el dolor. Y yo ya como ya, ya sabía lo que había sucedido alguna vez. Entonces dije yo inmediatamente, dije, ya me voy para el hospital. Y mi hija me dijo, ¿para dónde vas? Voy al hospital, porque me siento mal, el pecho me está doliendo, y me siento así. Y ahí le expliqué más o menos cómo me sentía, aquel malestar feo. Entonces me dijo, ok, vámonos, me voy contigo, porque ya trabaja en ese hospital. Entonces nos fuimos para ahí, entonces me atendieron, y lo mismo era. Que tenía arterias bloqueadas. El colesterol, me dijeron, está muy alto. Y lo mismo que me habían dicho la primera vez también. Que me pusieron un stent, la llaman un stent. Es una mallita que le ponen a uno en la arteria, porque está un poco bloqueada con la frasa que va haciendo el colesterol alrededor de la arteria. Entonces se va tapando poquito a poco, se va sellando. Entonces ponen ese stent para mantenerlo un poco abierto, para que la sangre fluya. Me pusieron uno, a continuación del siguiente vez me volvieron a poner otro. Y normal, salí del hospital ya, gracias a Dios. Dios me ha salvado de eso. Me salvó de eso hasta ese entonces. Y todo normal nuevamente. Mi colesterol estaba bajo. Todo estaba normal. Toda mi presión, yo no padezco de presión, no padezco de nada. Solamente el colesterol que me estaba matando. Y me está matando todavía, porque aún lo estoy padeciendo. Entonces ya, bueno, pasó ese tiempo. Me estuve recuperando, empecé a trabajar y todo tranquilo. La última vez que acaba de pasar ahora fue ya el 29. Empezó el 28. En la noche empezó. Que yo estaba un poco fatigado. Y le dije a mi señora, yo se lo dije. Ya me siento un poco mal. Me siento cansado. Oye, estábamos picando papeles, poniéndolos a la máquina para que lo picara. Porque tenemos muchos. A veces lo van acumulando. De todos los recibos y cosas que llegan para aquí a la casa. Propaganda y todo. Teníamos mucho tirado ahí. Entonces lo estábamos picando. Decidimos hacer eso. Lo estábamos haciendo. Y yo sentaba a un lado ahí, en frente de mí. Piqué yo, cogiendo los papeles y leyendo lo que es más bacán y lo que no. Se los daba ahí y lo picaba. Pero de repente le dije yo, me siento un poco mal. Me siento cansado. No sé cómo. Pero me siento un poco mal. Bueno. Solo quedó así nomás. No lo tomamos en serio. Y yo seguí haciendo las cosas. Solo me tiré al suelo. Me acosté nomás. Desde ahí he puesto una armada en una gradita que está ahí adentro de la casa. Entonces me tiraba la espalda. Me relajaba un par de minutitos. Volví al trabajo. Hicimos eso. Entonces ya eso fue como a la una o dos de la tarde. Ya estoy hablando de la última vez que acaba de suceder. Eso fue hoy en diciembre. De ahí como a las cinco de la tarde. Empecé un poquito mal nuevamente. Y le dije yo a ella. Lo que voy a hacer. Me siento mal. Le dije. Voy a tratar la manera de hacerme un poquito de ejercicio. Tal vez eso se me pase. Me monto a la máquina. Me voy a ir al graso. Tenemos las máquinas para hacer ejercicio. Me voy allá. Empecé a hacer ejercicio. Por darme 30 minutos. Los cuales no completé. Pues hice 27 nada más. Y yo me empecé a sentir más mal. Más cansado. El sudor que me bajaba de la espalda. Yo sentía que como que espinas iban bajando. Casi que era el mismo síntoma que había sentido antes. Entonces fue un mareo. Solo me salgo ya de la máquina. Me vengo acá el sofá. Y le dije. Ella me siento mal. Y yo me quitarme la sudadera. Y me había puesto una sudadera. Y yo. Pues aquí está frío. Aquí estamos a 35 grados. Que vienen siendo como 2 o 3 grados. Bajo 0 centígrados. Más o menos aquí estamos. Aquí está bastante frío. Entonces. Llegué yo al sofá. Me ayudó ella a quitarme la chamarra. La sudadera. Perdón. Y empiezo a sudar. Y le dije. Sécame la espalda. Yo ya estaba. Me desmayé. Un momentito que me desmayé. Solo decía. Sécame la espalda. Sécame la espalda. Cuando me desmayé. Fue un segundo nomás. Y luego a reactivarme de nuevo. Todo bien. Normal ahí. Vengo. Dije yo. Ya me pasó. Le dije. A mi hija. Porque ella no estaba. Un poquito retirada. Dijo ella. Pero voy a tratar la manera de llegar lo más pronto posible. Pero ya cuando vino ella. Ya casi había pasado todo. Ya había pasado todo. Ya. Ya me sentía bastante bien. Y entonces. Este. Me fui a acostar. Me fui a acostar. Yo como a las diez y media. A las once. Me fui a acostar. Ya. Todos los acostamos. Como a la una en la mañana. A una y media. Más o menos. Me dio. Como desmayo. Me levanté. Yo al baño. Dije. Nunca me levanten las noches. Jamás me levanten yo. Solamente. Me levanté. Dije. Dije. A ver si puedo orinar. Y fui. Sí. Oriné un poco. Y me levanté. Y. Me fui a acostar de nuevo. Nuevamente me levanto. Y voy de nuevo al baño. Y por qué. No lo sé. Me vuelvo a levantar al baño. Como dos o tres minutos después. Me levanto. Me voy al baño. Y me quedo allá un ratito. Y cuando ya estoy. Un par de minutos más. Mi señora se levanta. Y va a ver también. Que lo que estaba haciendo yo. Y cuando ella entra. Y yo ya venía. Ya iba yo para afuera. Pues del baño. Ella va entrando. Y yo sentí como que. Se me doblaban los pies de nuevo. Y me fui para el suelo. Y solo me alcancé a agarrar del. Del tocador. Y puse la otra mano en el suelo. Ella me quiso detener también. Entonces. Pareció. Ahoritamos los dos malos. Que ella también se fregó de la cintura. Queriendo me detener a mí. Entonces. El segundo desmayo que me dio. Y me estaba bien malo. Entonces. Mi hija le llamó a mi hija. Que estaba. Mi señora. Perdón. Llamó a mi hija. Que ya estaba acostada. Estaba dormida. Y llegaron allá arriba. Me dicen. Vamos al hospital. Yo no quería ir. Honestamente. Yo no quería ir. Dije. Yo tal vez no sea eso. Porque era un síntoma diferente. Desmayarme nomás. Me sentía. Como que. Como que. Me daba vuelta un ratito. Y tan. Me desmayaba completamente. Que las rodillas se me debilitaban. Y él estaba. Yo dije. Ya desmayo. Ya va a pasar. Entonces. Ellos me estaban diciendo. Que vamos. Probablemente. Una más fuerte. Y puede suceder más. Y vamos a estar aquí. Y entonces. Aunque aquí es rápido. Se llama la ambulancia. Unos cinco. Diez minutos. Máximo. La ambulancia. Están. Atendiendo la una. Bueno. Entonces. Al final. De tanto. Que me estaban diciendo. Decidí irme al hospital. Fuimos al mismo hospital. Donde ella trabaja. Fuimos allí. Ella habló. De emergencias. Y todas las cosas. Yo me fui a sentar. Me sentía bastante bien. Pero cuando estaba sentado. Ahí. Mi señora sentó. La parmilla. Y. Y. Mi hija fue a dar los datos. Estaba dándole. Y me dijo. Siéntate. Yo voy a dar los datos. Para que. No vaya. Te vaya a pasar algo. Lo que estés parado ahí. Creo que. Yo me fui a sentar. Me sentía bien. Minutos después. Ya empecé a sentir el calor. Nuevamente. Y llevaba la chamarra. Porque entonces. Estaba más frío. Estábamos como 15 bajo cero. Entonces. Este. Me puse. La chamarra. Para ir allá. Cuando dije. Me la quité. Me estaba en la sala de espera. Me la quito. Y le digo. Ayúdame. No, no aguanto. El calor. Me siento que me estoy quemando. La espalda. Y me la quito. Ya me quito la chamarra. Y mi hija. Está en la sala de espera. Y acá. Ella está con la información. Y alcanza a ver. Que ya viene de camino. Ella alcanza a ver. Y que yo. Me siento mal. Yo estoy diciendo a ella. Que me ayude. A quitar la cosa. Y le dice a mi hija. Qué es lo que tiene. Y como ya le he dicho. Le siento. Que me va a dar uno. Nuevamente. Entonces. Pasó eso. Y mi hija. Me agarró. Con ella. Para hablar de nuevo. Inmediatamente. Venían. Con una. Una silla de ruedas. De lo que ocupan. Ellos de nemencias. Entonces. Mi hija. Llegaron a buscarme. Yo me levanto. Y me lloran. Y me lloran. Y me lloran. Y alcanzo a llegar al asiento. De la silla. Y completamente. Me volví a dar otro. Lo hice con más fuerte. Otro disminable. Porque dice a mi hija. De que. Hasta el rostro. Se me transformó. Porque pensaron ellos. Que iba a ser. Este. Un. Un. Derrame. Un derrame cerebral. Según. El rasgo. De la cara. Quería cambiar. Que también. Dice que. Una de las enfermeras. Le preguntó. Si es que yo le había dejado. De hecho. El testamento. Eso le preguntó. Me dijo. Y ella dijo. Le preguntó. Llorando. ¿Por qué necesita eso? Y le preguntó. ¿A poco si lo va a necesitar? Dice. No. Solamente pregunto. Dice. Que le dijo la enfermera. Pero. Gracias a Dios. No pasó nada. Desde entonces. Lo que sucedió en este caso. Lo que les quiero explicar yo. Es eso. Que fueron un desmayo. La primera vez. Un malestar en el estómago. La segunda vez. Exactamente igual. Como que. La comida. Te hace daño a uno. Diciendo. Allá. Me va a pasar. O tal vez. Me llama al baño. Me voy allá. Y se me pasa todo ya. Pero no. No es eso. Y. Llegó el caso. De decir esto. Y decidí tomar este video. Para. Ponernos. Porque a mucha gente le puede ayudar. Porque yo me acuerdo. De que unos muchachos. De allá. De. De cabaña. Donde vamos nosotros. Porque nosotros vamos de vacaciones para allá. Entonces. Un muchacho se sentía mal. Sentía esos síntomas. Y dolor de espalda. Entonces. Él. Tal vez no lo sabía. Lo que hizo él. Y se metió en un sobador. Nunca preguntó nada. Sentía el dolor de espalda. Que lo aguantaba el dolor. Dicen. Se fue a meter a un sobador. El sobador estuvo somada. Y se va a la espalda. Y se dándole masaje. Acumulando. Relajándolo. Supuestamente. Y él se acostó boca abajo. Sobándolo. Sobándolo estaba. Cuando al final. Dije. Como que tanto que lo estaba sobando. Y él no se movía. Dije que le dijo. Vaya está. Dije que le dijo. Cuando lo tocó. Que muchos años se movió. Y empezaron a. A hablarle. Que porque él había dormido. Que se había muerto. Ya le había dado un infarto. Dice. Entonces. Por eso es que. Quise tomar en cuenta eso. Porque si alguien más. Siente algún síntoma. Así. Busque mejor ayuda. Inmediatamente. Es lo más surreal. Porque a veces. Uno se confunde. Y dice. No. Esto ya me va a pasar. Yo lo dije. La última vez que me dio. Pero que sucedió. Esta vez. Yo estaba con los tratamientos. Para mantener la sangre delgada. Las presiones. Y todo normal. Colesterol bajo. Todo lo tengo normal. Y sucedió. Entonces. Que me dijeron. En el hospital. Que tal vez. Un medicamento. No estaba trabajando. adecadamente. Para mantener delgada. La sangre. Y ese afecto. Para que la sangre. Se endurezara. El tick block. Lo llaman aquí. El tick block. Entonces. Le llaman eso. La sangre gruesa. El tick block. Lo llaman eso. Entonces. Tenía sangre gruesa. Y esa sangre gruesa. Estaba haciendo. Un cuadro. Ese cuadro. Estaba queriendo. Tapar. Queriendo bloquear. Una arteria. Entonces. Eso es lo que sucedió. Entonces. Por eso. Es que yo me desmayaba. Cuando la arteria. El. Una ocasión. Lo siente. Lo caigo. Inmediatamente. Será la mejor. Decisión. Porque de esa forma. Puede salvar su vida. Yo son tres veces. Que la he logrado salvar. Dios me ha permitido. Estar acá. Y aún sigo acá. Con mi familia. Pues a consecuencia de eso. Todavía no estoy trabajando. Que sucedió desde diciembre. Todavía no he podido trabajar. Porque. Hay otros pequeños detalles. Más. Que van a suceder. Ahora. Dicen que. Tuve un accidente. En el trabajo. Antes de que sucediera esto. Y tenía un dolor. Fui yo a la clínica. Hacíamos un scan. O MRI. Que le llaman. Allá. Digamos. Parece que. No se como le llaman. Los errores. ¿Verdad? Que escanean. Escanear. O algo. Así le llaman. No se como exactamente. El nombre. Pero. Este. En cada vez mismo. Estuvo. Hay tres pendones rotos. Según me han dicho. Que sería como del estudio. Malgréta mis MRI. Hicieron un rayo seque. Y me de bridge. El encontraron. Encontraron. Hasta ello. Estoy esperando. Un proceso. De una operación. En mi hombre. Que por eso me tenía tirado. Acá. Clos competence. En mi casa. Gracias a Dios. Estamos aquí. Mi señora y yo. PCP. Dentro. aburrido, a ratos comiendo, peleando y jugando, haciendo lo que hacer, no es cierto, de todo, de todo lo hacemos acá, allá andamos con los perritos, aquí están, aquí están uno mío, aquí tengo Simba, ahí están malas, jugando con los perros, paso, todo el tiempo estamos ahí jugando con ellos, fregándolos y saliendo afuera a dar vueltas, a caminar, a muchas cosas, porque estamos aquí tratando la manera de matar el tiempo, eso es lo que me ha tocado hacer, bendito Dios, sigo acá, sigo acá, sigo dando dolor de cabeza, y gracias mi gente, por si toman el tiempo, por las oraciones, yo se los agradezco, las oraciones que todos hicieron cuando yo estuve en el hospital también, Dios me los guarde a todos, Dios me los colma de bendiciones, y primero Dios, si este mensaje les ayuda en algo a ustedes, yo con eso estaré sumamente agradecido, y dándole las gracias a Dios, que a alguien le sirvió, lo que a mí me pasó, y lo que decidí hacer, por cualquier persona, gracias, pasen una feliz tarde, espero en Dios, que estén bien, y que, si Dios permite, próximamente, estaremos, haremos otro video, hasta pronto, bueno, mi bella gente, hasta aquí llegó la, esta historia del papito, es, mire, pues, así ha pasado, y es la tercera vez, pero Dios, igual le sigue dando oportunidades, mi bella gente, eso es bastante, gracias, 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 porque mi bella gente, a veces nosotros nos piden oración, es de tomar ese tiempo como si fuera un ser de nosotros, el que está enfermo, a veces lo tenemos en poco, sabe que decimos, aquí caminando, voy a aclamar al Señor, no, hay que detenerlos, hay que tenerlos un momento, para aclamar por esa vida, que está en peligro, porque, eso es el corazón, mi bella gente, a mí me han dicho de que, no es fácil, no es fácil, el que sobrevive a un ataque al corazón, y ya con mi esposo, Dios le ha ayudado a, pues, yo no sé los propósitos del Señor, para Manuel, pero, él ha estado con nosotros, porque esta vez, él lo fortaleció, así que, con esto, quisimos entrar a sus casas, muchísimas gracias, por su, por su apoyo, siempre, seguiremos entrando, mis, otro, otro día, será mi bella gente, tal vez con un video diferente, lo que le quiero enseñar es ese pequeño arreglo que hicimos, juntos con mi esposo, ya que está aquí en casa, los tomamos ese tiempito, este, él, barnizó, este, la basecita esa, que está en el, en la charolita, pues, ya esa charolita la tenía, y así es que, decidimos hacer ese pequeño arreglo, trabajando, trabajando, me tienen ahora a mí, ahí lo tengo, esta era una pieza, esta era otra, esto es independiente, y se los ocurrió, de tanto, de tanto, de tantas cosas, de tantas, hay, hagamos algo, y se los ocurrió hacer ese arreglo, y así les agrada a ustedes, ahí subimos el video, en los videos cortos, ni de la gente hermosa, pues, Lupita decidió ponerle la canción a su gusto, ya ve que los jóvenes, en este tiempo, a ellos, andan encantados, con el balbán, y con el conejo, entonces, bueno, es ella la que me ayuda, a editar los videos, y tiene que, hacer algunas cosas, a su manera, de ella, también, me despido, con un fuerte abrazo, desde la distancia, mi bella gente, fue un gusto saludarles, por este medio, Dios lo bendiga, hasta pronto, se despide su amiga, Aura María, chao. Aura María, chao.